¡Suscríbete! ¿Y si no te gusta? ¡Estás loca de la cabeza! Aquí, te duele aquí. Aquí, en el bodeno de arriba. ¡Madre mía! ¡Chiquita, Dios! ¿Por qué llora, pecadora? Es que no te ha gustado. No me gusta chiquito, Jack. ¿Cómo? No me sigas para contar de más chiquito. ¡No te vayas! Me hizo otro chiquito de chiquito. Espérate que te lo cuento. ¡Joder! El hombre de goma. ¿Te lo sabe el del hombre de goma? Dime que te lo sabe el del hombre de goma. No te lo sabe. Si es que tiene un filtro... No quiero saberlo, Jack. Algún día te lo contaré. ¡Algún día te lo contaré! ¡Madre mía, Carter! ¡Venga con tu muela! ¿Cómo puede ser que no quiera escuchar un chiste de un padre para mí?